Hola, bienvenidos a USA, de verdad desde la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., un programa dedicado a mostrar la realidad estadounidense desde varias perspectivas. Sin duda alguna, una reforma migratoria cambiaría la vida de millones de personas en este país, como es el caso de Sergio García, un inmigrante que por no tener un estatus migratorio legal, su futuro profesional se ha visto truncado. ¡Lindsey Mastis, de Los Ángeles, nuestra historia! Sergio García no quiere nada más que ejercer la abogacía como un abogado de derecho procesal civil en el estado de California, pero no puede porque no es un ciudadano legal. Él tiene la esperanza que eso cambie. Nací en un pequeño pueblo en México llamado Villa Jiménez. García dice que su familia se trasladó a Chico, California, cuando tenía solo 17 meses de edad. Él creció sin saber hablar español. Para enseñarle acerca de su herencia, los padres de García decidieron volver a México. Sergio solo tenía 8 años. Pasé aproximadamente unos 8 años en México. Finalmente, en 1994, volvimos a California. Tenía 17 años y decidió que quería trabajar legalmente en los Estados Unidos. Me postulé para cambiar mi estatus el 18 de noviembre del 94. El 15 de enero del 95, yo tenía mi solicitud aprobada, lo que significaba que había una visa para mí y conseguiría la residencia legal en algún momento. Lamentablemente, he estado esperando por más de 18 años y aún no hay resolución para mi caso. Después de graduarse de la secundaria, García dice que recibió varias becas para estudiar abogacía en universidades. Stanford, Berkeley, UC Davis y la Universidad de Chico, todo con ofertas de becas, becas completas. Dice que las tuvo que rechazar debido a su estatus legal. García dice que no renunció. Se inscribió en la Facultad de Derecho, estudió duro e incluso logró aprobar el examen de oposición en el primer intento, algo que no es fácil de hacer, pero recientemente cambiaron las reglas y se dio cuenta que no podía ejercer el derecho. El Colegio de Abogados de California comenzó preguntando a sus candidatos si eran residentes legales y ahora la propia organización apoya a García, diciendo que la cuestión no estaba destinada a bloquear las posibilidades para que una persona se convirtiera en abogado. La pregunta fue incluida en la planilla de aplicación, solo como una herramienta de investigación y punto, fin de la historia. En esa decisión no estuvo incluida ni la política ni la filosofía. Y eso es todo lo que tengo que decir. Pero ahora la inmigración sí es un asunto altamente político. El caso de García está siendo vigilado cuidadosamente por liberales y conservadores en la Corte Suprema del Estado, quien decidirá en definitiva si los inmigrantes ilegales pueden ejercer como abogados. Su decisión tendrá efectos de largo alcance. Los espectadores más cercanos son los estudiantes indocumentados. García ha estado viajando por el país para hablar con ellos sobre su sueño americano. La labor de García es muy inspiradora y a pesar de que ha tenido muchas dificultades y que le ha costado mucho tiempo llegar a donde se encuentra ahora mismo, lo considero un hombre exitoso, un hombre exitoso que sigue luchando. Encuentro su historia muy, muy motivante y me gustaría ser como él. Es un ejemplo para todos los estudiantes hispanos indocumentados, incluso para mí mismo. Estos estudiantes tienen una ventaja sobre García, que califican a acción diferida por haber llegado de niños y pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos. Sergio García no cumple los requisitos porque es demasiado mayor. Él está entrenando a algunos de sus compañeros abogados sobre cómo presentar documentación para acción diferida, lo que puede ayudar a una nueva generación de inmigrantes ilegales a trabajar legalmente. Mientras tanto, Sergio espera. Yo deseo y sueño con el día en que sea ciudadano de este país y un abogado. Lizzy Mastis para Telesur, Los Ángeles. En la mayoría de los estados de este país, los niños pueden ingresar a las escuelas públicas sin importar su estatus migratorio. Logran hacer su primaria y básicos, pero cuando desean continuar el college, que es un previo a la universidad, empiezan los problemas, los altos costos y en el peor de los casos, se exigen un estatus legal. Por ello, en alguna legislatura de diferentes estados, promueven hacer cambios para no perjudicar el futuro de estos profesionales. Veamos. Yesenia tiene solo 18 años de edad, pero ella no está intimidada por la presencia de los senadores y congresistas que se encuentran aquí, mientras ella modera el debate sobre la reforma de inmigración. Es importante para nosotros conocer cuál es la posición de nuestros líderes en el Congreso con respecto a temas como lo son la inmigración y la ciudadanía en el día de hoy y en las próximas semanas. Como inmigrante indocumentada, llegó a los Estados Unidos con sus padres cuando tenía solo 3 años, y a su edad ya está acostumbrada a enfrentar duras batallas. Ella ha estado haciendo campaña para que sea aprobado el proyecto de ley ACET de Colorado, que permitiría a los estudiantes indocumentados pagar una matrícula reducida. Me siento muy orgullosa de que todo el esfuerzo que he estado haciendo durante los últimos 3 años sea reconocido. Cuando Yesenia y otros estudiantes indocumentados en Colorado se gradúen de secundaria, es probable que puedan pagar la universidad, puesto que el proyecto de ley ACET cuenta con un gran apoyo. Los legisladores republicanos, desde su derrota en las elecciones, están abiertos a los problemas que afectan a los inmigrantes y apoyan el proyecto de ley. La creciente fuerza política de la comunidad latina en todo el país ciertamente ha marcado la diferencia en las pasadas elecciones. Se ha convertido en una voz muy fuerte en Colorado. Entre los republicanos que se oponen al proyecto de ley, Tom Tancredo dice que no se pueden dar los mismos beneficios de los residentes a personas ilegales. La mayoría de estas personas no están tomando en cuenta que siguen siendo ciudadanos del país donde nacieron. Es por esto que deben regresar al país donde nacieron y desde allí hacer la solicitud para regresar aquí. El señor Tancredo ha actuado sobre el tema tratando de organizar un movimiento para demandar a la Universidad de Denver, que ofrece una tasa de matrícula reducida a estudiantes indocumentados. La Universidad Metro State University de Denver decidió reducir el precio de la matrícula incluso antes de que se creara la ley estatal, argumentando que un mayor acceso a la educación superior beneficia a todos. Existe un grupo de jóvenes muy brillantes e inteligentes que realmente no conocen otro país que no sea este, quienes desean contribuir con la economía y con nuestro pueblo. No tienen opción de hacerlo porque no pueden obtener un título. Si el proyecto de ley es aprobado, Colorado será el decimocuarto estado en permitir a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad por el mismo precio que los residentes legales. Mary McCarthy para Telesur Denver, Colorado. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, experiencia médica de profesionales latinoamericanos son la fortaleza de un hospital en Baltimore. Ya volvemos con más de USA de Verdad. ¡Gracias! 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 Abordamos la noticia desde una perspectiva humana, cercana a nuestros pueblos y sus inquietudes. Somos la ventana de nuestros pueblos. Telesur. Nuestro norte es el sur. Nuestro norte es el sur. Nuestro norte es el sur. menos ocho países de Latinoamérica que aportan su experiencia profesional en la atención de los pacientes. Veamos. Cada año el Hospital George Hopkins en Baltimore atiende a más de 1.300.000 pacientes y es una de las instituciones más respetadas en los Estados Unidos. Pero es su estrecha relación con Centro y Sudamérica lo que le ha ayudado a permanecer en los primeros lugares dentro de su campo. Estamos aquí para manifestar nuestra profunda alegría por la afiliación que hemos logrado entre el Hospital John Hopkins Internacional y Pacífico Salud. Es un día importante para celebrar el desarrollo continuo con los países de América Latina. La firma de un nuevo acuerdo del Hospital John Hopkins para trabajar con hospitales peruanos y ayudar a mejorar la seguridad y calidad de atención al paciente. La firma de un acuerdo es otra fase dentro de nuestra habilidad para lanzar una iniciativa global y tomar nuestros excelentes cuidados clínicos y nuestra plataforma educativa alrededor del mundo. Pero el acuerdo es recíproco, ya que los médicos de este hospital están ayudando a sus homólogos del mundo y los médicos de América Latina están brindando su ayuda en este hospital a sus colegas en Estados Unidos. Algunos de los médicos aquí se han beneficiado considerablemente de las relaciones personales y profesionales que han construido con sus colegas de América Latina. Siempre aprendemos mucho de ellos, así que no hay ninguna duda de que existe una relación de retroalimentación entre nosotros. En mi caso personal puedo asegurarles que las cosas que he aprendido de los doctores entrenados en el extranjero me han dado una forma distinta de entender cómo deben ser atendidas las personas. Los médicos de América Latina se han convertido en una inspiración para muchos de sus pares en Estados Unidos y sus prácticas de trabajo han sido incorporadas en el sistema americano. Y la verdad que a mí me impresionó porque trabajamos con médicos, enfermeras, trabajadores sociales que tenían un día laboral de 12 horas viendo pacientes y a pesar de todo eso, igual tomaron los cursos y participaron con mucho interés y con mucho sacrificio de su parte. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay una oportunidad bilateral muy grande para aprender cosas. Por ejemplo, en cuidados intensivos, una de las cosas que se está considerando mucho en Estados Unidos es el pensar en un sistema de 24 horas de cuidados intensivos, que es el modelo principal que se ve en muchos hospitales en Perú. No cabe duda de que esta alianza crea resultados positivos en ambas partes. Se ha mejorado la salud en América Latina y Baltimore se ha beneficiado de tener este panorama internacional. Esas son buenas noticias para los pacientes en Estados Unidos que tal vez sin saberlo han recibido la mejor atención gracias a los médicos de Centro y Sudamérica. Nick Harper para Telesur, Baltimore, Maryland. Y ahora de Baltimore nos vamos hasta Nueva York, donde la realidad de cientos de trabajadores de autobuses escolares está atravesando por momentos muy difíciles. Veamos. Los conductores de buses escolares de la ciudad de Nueva York están de huelga por primera vez desde 1979. La huelga ha causado molestias para 152 mil estudiantes y sus padres, pero en sitios alrededor de la ciudad, los huelguistas reciben cláxones de apoyo. Según ellos, el alcalde podría poner fin a la huelga en cualquier momento. Si ustedes dicen que les preocupan los niños, entonces, ¿qué están esperando? ¿Por qué siguen sentados? Todos volveremos al trabajo. En Nueva York, los buses amarillos clásicos que llevan a los niños a la escuela no son conducidos por empleados de la ciudad. Desde hace tres décadas, la ciudad ha tenido un arreglo especial con un contratista privado, y el costo de este servicio ha aumentado dramáticamente en años recientes. El problema es que el costo del servicio se ha incrementado en 1,500%. No podemos cubrir con estos gastos y pienso que existen muchas otras compañías de autobuses que les gustaría realizar este trabajo a un costo más bajo y manteniendo la misma calidad. La solución del alcalde Bloomberg es buscar ofertas competitivas para la contratación de estos recorridos de buses, pero el sindicato quiere que se respete su programa de protección del empleado, lo cual garantizaría que todo conductor experimentado se quedara con su trabajo cuando llegara el nuevo contratista. No pedimos más dinero. Todo lo que exigimos es protección a nuestro puesto de trabajo. ¿Es correcto? Sí. El alcalde Bloomberg dice que estas protecciones son ilegales. En primer lugar, no lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, nos están pidiendo algo que las cortas nos dicen que no podemos hacer porque es ilegal. Así que realmente no hay mucho que hablar al respecto. Pero los conductores huelguistas, la mayoría de los cuales transportan a niños con necesidades especiales, dicen que sería peligroso entregar sus puestos a trabajadores más baratos y menos calificados. Desafortunadamente, si algo llegase a ocurrir con estos nuevos conductores, no tendrían el mismo entrenamiento para lidiar con este tipo de niños. Y nosotros tenemos la experiencia. Estamos enfocados en la seguridad de estos niños, mientras que el alcalde no lo está. El alcalde no quiere más sindicatos, y punto. Bloomberg no nos quiere, y eso es más que obvio. Lo sabemos. Esta huelga llega en un momento cuando el alcalde Bloomberg ya está en conflicto con el sindicato de los docentes de las escuelas públicas. Los conductores dicen que las dos luchas son conectadas. Les voy a decir la verdad. Hoy nos tocó a nosotros. Mañana podrían ser nuestros profesores. El aumento reciente de acciones sindicales públicas se liga a políticas nacionales de austeridad. Muchos gobiernos locales están cortando los beneficios de sus trabajadores como medio de reducir sus presupuestos. Mientras tanto, aquí afuera del Departamento de Educación en Queens, la línea de piquete continúa todos los días, llueva o duele. Rachel Lears, Tele Sur, Nueva York. Es momento de una nueva pausa para volver. Un análisis a fondo y exclusivo desde La Habana. Ya volvemos con más de Usa de Verdad. En marzo, Tele Sur te ofrece la más completa programación. En total estreno, Expediente. La vida y legado de los personajes más polémicos de Latinoamérica y el mundo será objeto de una investigación exhaustiva. Expediente. Conexión digital. A partir de marzo, en conexión global, información e interacción. El acceso a los principales portales de noticias del mundo y el recorrido por los temas de actualidad a través de las redes sociales. Documentales Tele Sur. Todos los domingos del mes de marzo, Tele Sur presenta en total estreno la más atractiva selección de documentales que dan cuenta de la realidad, conflictos y luchas que marcan la vida de nuestros pueblos. En marzo, de la mano de nuestro equipo periodístico, siga a través de nuestra pantalla las coberturas informativas de los hechos que impactan al mundo. En marzo, la más completa programación. Solo por Tele Sur. Yeah. 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 Gracias por continuar con nosotros Ahora los dejo con un exclusivo informe del periodista Reinaldo Taladrid desde La Habana Adelante Reinaldo Muchas gracias Aurora y un saludo a todos los televidentes de Telesur Está en pleno apogeo el debate sobre el control o el descontrol de armas en Estados Unidos Cada vez que el debate comienza aparece una frase que invoca la llamada segunda enmienda Enmienda que existe realmente a la constitución de Estados Unidos Mucha gente habla de ella pero posiblemente muy pocos sepan cuándo se aprobó Para qué se aprobó, qué querían los que la escribieron y qué dice textualmente esta segunda enmienda De eso vamos a conversar en el programa de hoy La segunda enmienda a la constitución de Estados Unidos se aprobó, escuchen esto, en 1791 Fue cuando se escribió un poquito antes, se discutió y se aprobó definitivamente en 1791 Segundo, qué dice la segunda enmienda textualmente cuando fue aprobada y como está vigente hoy todavía Vamos a verlo en pantalla, ahí lo están viendo Dice, siendo necesaria una bien regulada milicia para la seguridad de un Estado libre El derecho del pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido Eso dice textualmente, o sea, estamos hablando de 1791 ¿Qué expresaron, dejaron como legado los que la idearon y la escribieron? Bueno, uno de ellos, James Madison, vean lo que escribió, ahí están viendo en pantalla El fin de este derecho es garantizar al ciudadano su defensa en caso de que el Estado se extralimite ¿De qué estábamos hablando aquí? Del temor de algunos Estados sureños a que los Estados del Noreste tuvieran demasiada preponderancia Y quisieran imponerle cosas como por ejemplo la que después llevó a la guerra de secesión o guerra civil en Estados Unidos Ante ese temor, esta era una garantía que los ciudadanos se pudieran armar para defenderse del abuso del Estado Otro de los que participó en la ideación y escritura de esta enmienda, Alexander Hamilton ¿Qué escribió? Véanlo en pantalla Si excepcionalmente el Ejército Federal no puede actuar en algún Estado Su gobierno estatal podrá tomar la iniciativa con estas milicias armadas Estábamos hablando de dos cosas Uno, de que pudieran los Estados ejercer su poder de tener su propio cuerpo armado Independientemente del Ejército Federal o Nacional Y segundo, el temor existente ante un posible intento inglés de reconquistar las colonias perdidas Y que de esa forma se pudiera organizar un sistema de defensa popular Por cierto, el propio Madison en este debate introdujo lo que hoy se conoce como el excepcionalismo norteamericano Y dijo esta frase La constitución garantiza la ventaja de estar armados Que Estados Unidos posee por encima de otras naciones Donde los gobiernos temen confiar en las personas armadas Ahí ya está presente el por encima de otras naciones El pueblo predestinado, la nación escogida Todo eso que hoy, bueno, ya conocemos las consecuencias que ha traído Bien, aquí están los hechos, aquí están los argumentos El por qué se escribió la segunda enmienda Qué dijeron los que la idearon y la escribieron Y usted se debe estar preguntando Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que está pasando hoy? La discusión de si se puede comprar un AKM, un M16 en una feria Tenerlo en una casa con cartuchos de balas Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, lo que pasa hoy, yo se lo muestro en este pequeño resumen Vean hoy qué pasa 300 millones de armas en manos privadas 30.000 muertos al año Incluidos unos 14.000 por suicidios Todo por armas de fuego 47% de los actuales congresistas han recibido dinero De la National Rifle Association El lobby de los dueños y fabricantes y poseedores de armas De los 435 miembros de la Cámara de Representantes 205 fueron financiados en sus campañas por este grupo, la NRA La National Rifle Association ha gastado en el último año O sea, el año anterior Para hacer lobby en el Congreso 2,2 millones de dólares Solamente para hacer lobby en el Congreso No incluye lo que invirtió en las campañas de los congresistas Sin embargo, el lobby de los que se oponen a este descontrol Y que quieren establecer algún tipo de control de armas Ha gastado solamente 180.000 dólares En hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos Aquí están los hechos ¿Para qué se escribió? ¿Cómo se escribió? ¿En qué contexto? ¿Qué querían los que escribieron la segunda enmienda? Y entonces usted se pregunta ¿Y eso qué tiene que ver con la realidad de hoy? Bueno, les presento los hechos Como cada semana Y los dejo Para que como siempre les pido al final Saque usted sus propias conclusiones Gracias a Reinaldo por este exclusivo análisis Sin duda alguna la reforma migratoria Es un tema muy anunciado en las últimas semanas aquí en Washington Pero para comprender aún más el fenómeno de la migración Y cómo este país ha sido construido Por aquellos que han llegado Debemos darle un vistazo al pasado En los años 1800 Veamos Más de 12 millones de inmigrantes Se trasladaron a los Estados Unidos Durante el final del siglo XIX Algunos se dirigieron hacia el lejano oeste Para buscar nuevas oportunidades y fortuna Santa Fe fue el corazón del salvaje oeste El lugar donde nacieron historias de indios y vaqueros Y donde los forajidos como Billy the Kid prosperaron Aquí se dirigió Solomon vivo cuando se mudó a los Estados Unidos en 1869 De su nativa Prusia En lo que hoy se conoce como Alemania Un nuevo cortometraje llamado Moisés en la Mesa Relata la vida de este inmigrante judío Que se convirtió en un líder de la tribu de Acoma Luego de varios giros del destino Llegó a ser gobernador del pueblo indígena Llamado Acoma Pueblo Es uno de los más viejos gentilicios establecidos en América del Norte El cineasta Paul Ratner dice que la fascinación por vivo y el salvaje oeste Comenzó en su tierra natal Todo comienza con su abuelo que estaba tratando de evitar luchar contra Napoleón Y se viene a Estados Unidos Y entonces al volver a casa le cuenta a todos historias locas de cómo era la vida en América Esas historias incluyen la legendaria ciudad del Dorado América está llena de riquezas El Dorado es un lugar lleno de oportunidades increíbles En un lugar donde no había oro vivo encontró una oportunidad La película de Ratner Moisés en la Mesa muestra el hito de la vida de vivo Incluyendo la apertura de una tienda y cómo se enamora de una mujer de la tribu de Acoma Él se convirtió en un vaquero y en un indio Aquí tuvo que aprender a montar a caballo Cómo disparar un arma Cómo hacer frente por él solo contra un montón de forajidos Y todo tipo de gente inusual Suelta el arma amigo Es un tema que suena verdadero para muchos inmigrantes Incluyendo a Ratner Que emigró a los Estados Unidos de la ex Unión Soviética cuando tenía 13 años de edad Yo tuve que venir a Occidente Estaba fuera de mi elemento Y tuve que averiguar y afrontar muchas situaciones extrañas y nuevas Mientras hacía nuevos amigos y encontraba mi camino Creo que por eso esta historia es muy importante para mí Dígame, cuame Él dice que la película fue filmada en Tierra Sagrada con la bendición de la tribu de Acoma Afirma que la tribu Acoma hoy es próspera en parte debido a un casino El casino fue construido en un terreno de uno de los descendientes de Vivo La película de 17 minutos termina cuando se traslada con su familia a San Francisco Cuando el inmigrante se había convertido en gobernador La vida de Vivo tiene mucho significado histórico Razón por la cual Ratner quiere hacer un largometraje Cree que muchos inmigrantes pueden relacionarse con esta historia así como él Y servirá como un recordatorio de cómo los inmigrantes han dado forma a los Estados Unidos en el pasado E influyendo en su futuro Lindsay Mastis para Telesur, Los Ángeles Y así hemos llegado al final de este programa Los invito a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico Usadeverdad.telesurtv.net Y que nos visiten en las redes sociales y nuestra página principal www.telesurtv.net Mi nombre es Aurora Samperio y los espero hasta una próxima entrega